Un camión de transporte público se incendió la mañana de este miércoles sobre la avenida Itzaez. Por fortuna de nueva cuenta, todos los pasajeros lograron salir antes de que la unidad quedara completamente en llamas. Según los pasajeros, la unidad de la ruta humana transitaba sobre la avenida Itzaez con 71, cuando comenzaron a percatarse de que salía humo de la parte delantera del camión, por lo que el chofer de inmediato abrió las puertas para que todos los que viajaran pudieran salir. Al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y bomberos, quienes lograron sofocar el siniestro. Esta es la segunda unidad de transporte público que se incendia en menos de 15 días, por fortuna, sin vidas que lamentar. Noticias Teleplay